La Ciudad de México celebra 5 años de ser el punto de encuentro de los que piensan diferente. Edward Snowden, Edgar Quérez, Salvador Parra, Ben Anderson, periodista independiente de Vice News y más. Taxa MX, 5 años celebrando ideas geniales. 15 y 16 de agosto en el Centro Cultural del Bosque.